La ciudad de Quito Si, exactamente Es el famoso arrastre de caudas Esa deliciosa palestra Y nos vamos a la procesión Así que, queridos primos De la región de la Rosa Les invitamos A redimir nuestra espiritualidad Contra nosotros Y a que le gusten además De la maravillosa gastronomía Que brinda la capital En esta Semana Mayor Porque recuerden que nuestra historia Comienza en Quito Vamos a ser Coordinado con la Policía Nacional Para la entrega de cámaras Para la entrega de camionetas Motocicletas que puedan motivar Y poder apoyar además Por ejemplo, se inauguró también Un nuevo centro En conjunto con la Policía Nacional En San Diego Que es el centro histórico Además también Desde Quito Turismo En el marco de nuestras competencias Se trabaja de manera articulada Con industria turística En charlas de seguridad En charlas preventivas Y por supuesto Y por supuesto también Tenemos un trabajo articulado Con un comité de seguridad Con un conjunto con los gremios Entonces definitivamente La seguridad es algo primordial Algo que impacta No solamente a nivel nacional Sino a nivel internacional Pero definitivamente Tenemos que apropiarnos De nuestros espacios públicos Y a través del turismo Confiamos y estamos seguros Que se puede apostar A revivir esos barrios Esas barroquias Y definitivamente En conjunto con la industria turística Que son más de 5 mil Y 500 establecimientos Estamos preparados Para poder decidir a los turistas En estas vacaciones De la costa Potenciar y promocionar El turismo interno Que es tan importante Y que necesitamos tanto No hay excusa entonces Gracias A todos nuestros queridos Amigos guayaquileños Les invitamos a la capital Su capital La ciudad del centro del mundo A visitarnos Por favor Disfruten de nuestros sabores Saberes Nuestra espectacular fanesca Y nuestros dulces típicos En estas fechas de Semana Santa Les esperamos